El Cardenal Carlos Sosoro ha participado en la entrega de los galardones Alter Christus que otorga el Reignum Christi, que reconocen el trabajo de los sacerdotes con los inmigrantes, los presos y los marginados y la atención a la nueva evangelización de los jóvenes y la pastoral familiar. Uno de los premiados ha sido José Luis Segovia, Vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación por su Compromiso Social en la Archidiócesis de Madrid. También han recibido el premio Vicente Fontestad Pastor por su dedicación a la atención al clero, Renzo Bonetti por su dedicación a la familia y Raúl Tinajero Ramírez de la Conferencia Episcopal por su trabajo en la nueva evangelización con los jóvenes. Los premios han sido entregados en una gala en la Universidad Francisco de Vitoria. El vicario se ha mostrado agradecido y ha expresado que es un reconocimiento para todos los agentes de la pastoral social que desde el silencio permanecen a los pies de la cruz. Lo he entendido como un gesto de enorme cariño, no hacia una persona, como ya se ha dicho, sino a una diócesis y sobre todo a los rostros concretos de personas anónimas que no van a tener nunca ningún reconocimiento pero que están compartiendo la buena noticia y es lo que decía ahí, dando buenas noticias de parte de Dios a quienes las reciben malas de parte de la vida.